Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Copate. Programa fantástico, Caronzo de Matamoros. Programa fantástico, le digo que tenemos esta noche. Fue fenomenal, increíble, déjeme ir para allá. A ver, el programa de hoy va a estar hiper, super, duper, recontra, fantástico, maniático, extraalucinamás, califragilístico, espiralidoso. Usted lo sabe. Sí. Un gran aplauso para el Javi. Sí. Señores, Lunita, triple música de suspenso. Doménica. Diga. Algo raro está pasando en la relación entre Laila y Careca. ¿Cómo? A ver, bueno, la noche ayer nos quedamos en la iglesia de Carlos José porque no sabíamos qué es lo que específicamente pasó. Por ahí como que se pusieron la cuerda para decir mentiritas. Bueno, al parecer, según los estudios que se hicieron del video, ya tenemos el motivo o la razón por la cual Laila Torres se quejaba de Careca. Me parece perfecto. Si ya hay una razón, la vamos a conocer. Entonces la conocemos esta noche. Esta misma noche vamos a saber qué es lo que pasa entre ellos dos. Preciso. Me parece excelente para saber qué mismo ha pasado y sobre todo si hay un culpable. Si el culpable es Careca, el culpable es Laila Torres. Y esta noche vamos a saber la verdad entre Laila y Careca. Lo sabremos todos. Así es. Como dice Denise Angulo, que se sepa todo. Quiero decirle al señor La Voz, muy buenas noches, señor La Voz. Carlos José, buenas noches. Doménica, muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar el programa contigo, Al Blanco. Vino al Blanco. Vamos a arrancar. Los chicos están listos para el combate. Señores, empezamos. A partir de ahora, corre tiempo. Señor Martín Quintana, ¿cuánto mide aproximadamente el volcán Chimborazo? 6.000 metros, 7.000 metros u 8.000 metros. 7.000 metros. Sí. Una sobadita, una sobadita. Una sobadita, ok. Correcto. Al Blanco Quintana, punta. Y... ¡Al agua! Se fue. Me gusta. Y se fue. Ahí está la repetición instantánea. Duléz y Coca Suárez se va directamente al agua. Cortesía de Martín Quintana. Y ahora sí, señor Javi. ¿En qué país se está jugando Felipe Caicedo, más conocido como Pelipao? En Bolivia. ¿Cómo? En Bolivia. No. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es bueno en España! Vaya para allá, señor Javi. ¿De qué ciudad viene Shakira? Cali, Barranquilla o Medellín. Medellín. ¡No! Barranquilla. Señorita. Señorita. Háganse para allá. Háganse para allá. Señorita. Atención. Laila Torres. ¿Con qué se pintan el pelo los integrantes del pueblo Sáchila? ¿Con achiote? ¿Con savia de árbol? ¿O con jugo de veteraba? Vaya para allá. Ya, pero retroceda. Ahí. Ok. ¿Con qué se pintan el pelo los integrantes del pueblo Sáchila? ¿Con achiote, savia de árbol o jugo de veteraba? Savia de árbol. Savia de árbol. No, savia de árbol. ¡Sabia de árbol! ¡No! Se pintan el pelo con achiote. Vaya para allá. ¿Quién es Elmer Figueroa Arce? ¿Dari Yankee, Chayanne o Wisin? Wisin. ¿Ah? Wisin. ¡No! De Chayanne. Vaya para allá. Pepe Toala. Hola. Ok. Esta pregunta para usted. Señor Toala. ¿De parándula? ¿De parándula? ¿De qué país viene la modelo con la que está casado Ricardo Arjona? ¿Colombia, Puerto Rico o Venezuela? ¡Ecuador, de Ecuador, de Ecuador! A ver, a ver, ¿cómo atrás? ¿De qué país viene la modelo que está casada con Ricardo Arjona? ¿Colombia, Puerto Rico o Venezuela? ¿Venezuela? ¡Sí! Ahí va Pepe Toala. La descarga es contra la chiquita de San Mateo y Casito. Ana Paula Roldanes empieza a preocuparse. Puede ser que se vaya directo a la piscina. Se ríe Pepe Toala. Apunta el señor Pepe Toala. Y... ¡Suy, Casito! ¡Pero no! Te ronquillo. ¿Cuántos habitantes tiene Sudamérica? ¿Cien millones, doscientos millones o cuatrocientos millones? ¡Sí! ¿Cuántos habitantes tiene Sudamérica? ¡Sí! Apunta. Bien, María Testita. Nada, falla en la primera. Te te ronquillo. ¡No! Venga, Isis Cleo. ¿De qué cantantes son hijos Valentino y Mateo? ¿De Ricky Martin, de Marc Anthony o de Luis Miguel? ¡Cinco! ¡No! De Ricky Martin. A ver, venga. ¿En qué año empezó la Serie A del fútbol ecuatoriano? ¿1910, 1957 o 1981? ¡1957! ¡Sí! ¡Bueno, León del Valle acierta! ¡Gana! Dos oportunidades para tumbar a Ana Paula Roldana. Falla en la primera. ¡Y Casito! ¡Pero no! Fertufiño. ¿Qué banda de rock latino tiene un nombre que significa energía positiva? Caifanes, Maná o Moenia. Otra vez, repetirme. ¿Qué banda de rock latinoamericana tiene un nombre que significa energía positiva? Maná, Caifanes o Moenia. ¡Boemia! ¡No! ¡Maná! Ok, señor Martín Quintana. ¿Cómo se llama el que viene de la provincia del Oro? ¿Oreño, Oriundo u Orense? ¿Orense? ¡Sí! Ahí va. Martín Quintana apunta. ¡Uy, Casito! Una vez más, Martín Quintana apunta. ¡Uy, Casito! ¡Pero no, señor Javi! ¿Qué banda interpreta... No. ¿Cuál es el verdadero apellido de Alejandro Sanz? ¿Salcedo, Sánchez o Salgado? No, Juanito. ¿Cómo le hago? Repíteme, por favor. ¿Cuál es el verdadero apellido de Alejandro Sanz? ¿Salcedo, Sánchez o Salgado? ¿Sánchez? ¡Sí! ¡Le pegó, le pegó! ¡Ahí va el Javi! ¡Casito! Una vez más, apunta. ¡Y sí! ¡A la Ana Paula Roldán, cortesía del Javi! ¡Uno a uno! ¡De Terroquillo! ¿Qué banda interpreta en la ciudad de la furia? ¿Soda Estéreo, Enanitos Verdes o Vilma Palma? ¡Vilma Palma! ¡No! ¡Soda Estéreo! ¡Señorita Laila Torres! ¡Es que me insopengalicina! ¿Cuántos países hay en América del Sur? ¿Ocho, doce o veintitrés? ¡Doce! ¡Sí! ¡Ok, perfecto! Ahí va Laila Torres, apuesta, gana. ¡Apunta! ¡Vamos a ver si logra tumbarla, Juleisi! ¡No! ¡Falla en la primera! ¡Apunta! ¡Uy, no! ¡Tampoco! ¡Falló Laila Torres! Y ahora, alguien que nunca falla, el que siempre tiene las palabras certeras y las mejores recomendaciones, es mi compañera, Doménica Zapolítica. Carlos José Matamoros, muchísima atención y al público también, porque seguimos llenándote de premios y es tu oportunidad de llevarte una tablet o un celular diariamente. facilísimo, enviando la palabra ganar al 9902, esto puede ser tuyo esta misma noche, así que recuerda enviar, ganar al 9902, juegas la trivia y luego vas a poder llevarte estos increíbles aparatitos que tenemos aquí para ti, 9902, enviar la palabra ganar, envía el ya para que te lleves esta noche uno de estos, o la tablet o el celular. Y ahora sí, mi querido, con José Matamoros, seguimos con ti. Gracias, 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 Doménica. Y ahora, les quiero decir una cosa, ustedes saben que en algún momento hubo una llamada de terror en la caza combate. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! ¿Usted quiere saber de lo que estoy hablando? Póngale play a Cultura Combate.